¡Cruzar! Ahí voy. Tú también necesitas de mi poción maravillosa. ¡Logró cruzar! ¡A Treyu! ¡Logró cruzar la primera entrada! ¡Sabía que era capaz! ¡Pero tú no! No eres capaz de salir ileso de esa canasta siquiera. ¡Espúmate! Yo siempre lo supo. ¿Sí? ¡Tonterías! Tú no sabes nada de este asunto. ¡No! Ahora se dirige algo peor. La segunda entrada es un espejo mágico. A Treyu se enfrentará a su yo verdadero. ¿Y qué con eso? No será difícil para él. ¡No! La mayoría tienen dos caras. Muchas gentes buenas descubren su maldad. Los que se creen valientes reflejan su cobardía. Por eso al contemplar su verdadero yo huyen despavoridos. ¡Llenos de terror! ¡Llenos de terror! Gracias. 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 Me dan miedo. ¿Y si es verdad... ...que por mis sueños me conocen en fantasía? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.